Muchas gracias a todos. Nosotros fundamos, bueno, en mi caso fundé principalmente Arc Fund en 2016 con el espíritu de crear de las primeras redes escuelas de inversionistas en México, propiciar que más personas de nuevas generaciones pudieran entrar al mundo del venture. Entonces el primer vehículo de inversión en Arc Fund fue de aproximadamente un millón de dólares. No es un fondo muy grande, nos enfocamos en Semilla Semilla, pero en invitar a nuevas generaciones a poder invertir un cheque accesible y entre algunos poder invertir en diversificar en un portafolio. Entonces realmente tenemos que cambiar la historia, si queremos cambiar nuestra cultura, entonces buscamos que nuestros inversionistas como nuestras empresas sean extraordinarias y que formen parte de una arca, una arca de inversión donde pues sumamos ciertos elementos de espíritus animales y lo quieren ver de una manera romántica. Entonces aquí lo que buscamos es que cuando juntas con los elementos clave de una compañía de diferentes personalidades como un zorro, como una ballena, como una águila, como un oso, cada uno tiene personalidades distintas, son reconocidos por cada uno de ellos de diferentes atributos, en saber leer oportunidades, saber comunicarse, un tema de networking, un tema de saber ver una visión desde altas alturas, en fin. Entonces como somos nuestro equipo, es un equipo multidisciplinario, en donde al día de hoy cuento yo como un funding partner, está José Manuel Martín y Leobardo Angulo como venture partners, ellos realmente forman parte de nuestro comité de inversión. Leobardo viene de la banca de inversión y de ultra high networking individuals en Suiza, entonces tiene gran capacidad de conocer nuevos inversionistas y de network. Está José Manuel Martín, que es una generación joven tomando liderazgo de todo lo que es un family office muy grande, examinverstar en Dallas, más ser miembro de la familia Soriana, lo cual nos da mucho alcance también al tema de networking y de conexión de nuestras compañías. Y yo, bueno, tengo más de 10 años promoviendo el ecosistema de emprendimiento del país y Latinoamérica. Soy un Confman Fellow de la clase 20, que es una organización para formar a los top inversionistas de impacto del mundo, que nos da acceso pues claramente a los top fondos del mundo también para soportar y darle apoyo a nuestras empresas en etapas pre-semilla y semilla, a poder conexarse con los mejores fondos del mundo en el camino. Claro, que cumplan con la tesis de invertir en LATAM. Además, soy un Singularity alum y promovemos ecosistemas desde 2012 a la fecha. Ahí hay algunas de nuestras empresas, pero las veremos más adelante. Y tenemos una serie de co-inversionistas top de Latinoamérica, donde algunos de los fondos que han platicado, o otros que platicarán después, pues hemos co-invertido con ellos tanto con fondos internacionales, con aceleradoras internacionales, fondos nacionales, aceleradoras nacionales. Y nacionales me refiero a regionales, ¿no? Es de Latinoamérica. Nuestra etapa de inversión, nos gusta enfocarnos justamente cuando la empresa está, más allá de hablar una etapa semilla y pre-semilla, hay series A que luego puede ser más confuso para los nuevos entrantes y los nuevos emprendedores, donde no pretendemos que todos los emprendedores a los que invertimos sean de segunda vuelta o tercera vuelta y sean más sofisticados. Entonces, lo que buscamos es realmente que estén en una etapa de validación de producto y hayan pasado de esa formación de empresa, en donde ya tienen ese market, este fit founder market, ¿no? Tienen un gran equipo y que el tamaño del mercado es suficientemente grande, ¿no? Pero nos enfocamos cuando ya están empezando a tener afinidad con ese mercado, una atracción inicial, una oportunidad identificada, hasta un tema de validación de mercado, donde están validando ya ese mercado y están ya incrementando ese valor de dinero en el tiempo de sus clientes, no ese famoso lifetime value. ¿Qué hacemos? Pues más allá de un due diligence tradicional, como lo hacen la mayoría de los VCs, nosotros nos enfocamos también en un due diligence muy fuerte, tecnológico y cultural. ¿Por qué? Porque consideramos que el capital de los más importantes y más ignorados dentro de la región latinoamericana, en las startups, es el capital cultural. Es la forma en que trabajan las compañías, la forma en que los emprendedores son, pues buscan operar su negocio y crecer y cómo van a tratar a su equipo y cómo crear esa cultura interna de trabajo que realmente lo que hacen y construyen y crecen compañías son las personas. Y la tecnología, pues bueno, porque estás hablando de empresas tecnológicas. Entonces, en nuestro equipo de Arcángeles tenemos una serie de programadores y sitios, pues ellos nos ayudan también a alinear ese análisis metiéndonos en los GitLabs y en los repositorios de las mismas compañías para validar que también la tecnología esté en pie. Claramente, pues nos buscamos en el equipo y el founder, el potencial de crecimiento y escalabilidad, la parte legal y financiera tradicional y aburrida, como la parte del producto que tenga un factor de innovación y un factor que valga la pena el mercado y pues la tecnología, ¿no? Somos un híbrido entre venture capital y crowd investing. ¿Por qué? Porque también fundamos la plataforma de Arcángeles unos un año o dos años después, justamente para crear un fondeo colectivo y aprovechar la nueva ley fintech que permita incluir a más personas del público en general, a más inversionistas mortales, a poder canalizar y movilizar capital a emprendedores visionarios, que eso pues nos da también una palanca porque a nuestros fondos nos da más capital, ¿no? Nos da mayor deal flow y nos da mayor potencial de follow-ups para nuestras compañías de portafolio. Entonces, lo que buscamos nosotros post-inversión nos enfocamos principalmente en tratar de formar estos cinco capitales clave que una compañía necesita en etapas tempranas en etapas tempranas para administrar eso exitosamente en nuestro portafolio. Entonces, nos vamos desde el capital humano al capital intelectual, capital financiero, capital de procesos y capital cultural, como mencionaba anteriormente, ¿no? Hasta arriba de la pirámide. Entonces, básicamente es la parte cultural, la parte de ayudarles a profesionalizar sus procesos, el encontrar nuevas fuentes de financiamiento, en profesionalizar la compañía, en proteger la propiedad intelectual, como también todos los acuerdos entre fundadores y, bueno, pues apoyar la parte de capital humano, ¿no? Nuestro portafolio, uno tiene alrededor de 32 inversiones, en la primera tesis fue más, siempre ha sido agnóstica industria, pero nos fuimos también a invertir en algunas empresas en Estados Unidos como para diversificar riesgo país, pero eso ha cambiado significativamente, nos hemos vuelto mucho más nacionalistas y ahora invertimos solo en la región latinoamérica. Tenemos empresas que son unas estrellas nacientes, unos rising stars que vemos en el ecosistema como puede ser Albo, que recientemente ha que levantar unos 45 millones de dólares con empresarios, digo, con fondos de Estados Unidos, de Nueva York, de, digo, como fondos de Peter Thiel, ¿no? Tenemos también a Liftit, empresa colombiana, tenemos a Cotanda, tenemos a Moneypool, que también ahí va muy bien en el estado mexicano, una que me encanta, que se llama Sunu, que es un smart band para personas con poca visibilidad o ciegos, ¿no? Entonces se conecta con celular y realmente te guías un GPS de tu vida y protege mucho al ciego que lo que un perro y un bastón para ciegos no resuelve, ¿no? Entonces también tenemos mucho impacto en la forma en la que queremos invertir, queremos realmente provocar una abundancia en la región que incremente la calidad de vida del ser humano, ¿no? Y mejor en nuestros productos y servicios y podemos eliminar de alguna manera los oligopolios en los que vivimos en Latinoamérica y dar vida a más empresas que se merecen la pena en lata. El Fondo 2 es un fondo joven, es un fondo un poco más grande, ahí hemos hecho alrededor de 20 inversiones, invertimos cheques promedio 50 mil dólares, no hacemos follow-on rounds, ¿por qué? Porque solo cedemos todos los derechos a los LPs que son bastante fuertes con family offices muy fuertes en México para que puedan hacer esas co-inversiones como también contamos con la plataforma que complementa nuestro cheque de inversión con un cheque similar o el doble o triple de tamaño, ¿no? Y aquí pues como pueden ver también nos hemos estado empezando a meter en gaming y esports que empieza a ser una tendencia muy fuerte en LATAM, ¿no? Este, y aquí yo creo que de las más relevantes al día de hoy son Therapify, Quiena, Bexi, Baobap, Trora, Pronto, ¿no? Este, y Aperto. Bosi también es una empresa que está creciendo significativamente y bueno, cómo no mencionar Torre, de Alexander Torrenegra, que es uno de los top empresarios colombianos, ¿no? Desde hace muchos años. Y finalmente, bueno, pues coinvertimos como mencioné con las topas, eladoras y bicis en Latinoamérica y también de Silicon Valley y bueno, es algo que me parece muy relevante para los emprendedores que nos escuchan, es nuestra filosofía y los valores que queremos propiciar y los que nosotros seguimos como un ethos de nuestra operación. Esto realmente es el perseverar, ¿no? Este, ¿por qué? Porque el éxito está delante de nosotros, estamos enfocados a resultados que vienen en el tiempo, no de la noche a la mañana, si no somos pacientes, tenemos un propósito y una dirección que empodera los esfuerzos y ese esfuerzo. Un sentido de comunidad, ¿por qué? Porque solo somos, podemos ser inteligentes, pero juntos somos brillantes. Un tema de pasión, que es la génesis del genio. La colaboración que divide, que entre todos podemos multiplicar el éxito. Sin duda alguna, es un tema de confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, no hay nada de nosotros, no existimos. Un tema de motivación, ¿por qué? Porque los errores son prueba de que estás intentándolo. Tratamos siempre de escuchar para entender y no nada más responder. Un respeto absoluto y para poderlo recibir, hay que darlo. Finalmente, un tema de transparencia que gana corazones, ¿no? Entonces, y finalmente carisma, que creo que es la fragancia del alma. Si no cuentas con carisma en el mundo de las inversiones, en el mundo del emprendimiento, puede ser letal. Entonces, muchas gracias, Luis Barrios, de Dark Fund y de Arcángeles como plataforma de fondeo colectivo. Nos pueden encontrar en arcfund.co o en arcángeles.com y mi correo, pues lo pueden ver en la pantalla, es luis.arcfund.co y nos encantará poder apoyarlos a construir sus sueños desde la etapa presidencia en adelante. Muchas gracias.